El principio de inmediación y la oralidad y el código procesal penal en su artículo 323 dan paso a que las sentencias condenatorias sean leídas en los juzgados y no en el penal a como les informaron a los jóvenes sobrevivientes al ataque de la divina misericordia que fueron procesados. El código procesal penal estipula dos cosas principalmente, uno el principio de inmediación y dos el principio de oralidad. Todas las actuaciones o los procedimientos judiciales deben de ser ante el juez correspondiente, el juez que estaba tramitando la causa y dos obviamente debe de ser oral y pública aunque sabemos que en estos procesos solo se le ha dado la publicidad a medio oficialista en su mayoría y se le ha restringido el acceso a los medios independientes. Según el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, solo en casos que el detenido tenga problemas serios en su salud, la sentencia puede ser leída en el penal donde se encuentre detenido. Debido a este principio de inmediación es que se deben de dar las lecturas de sentencia en el complejo judicial central Managua. Obviamente hay excepciones en donde el juez se puede trasladar a distintos lugares cuando estamos hablando de casos de imposibilidades materiales, imposibilidades físicas del condenado o de la persona procesada que no se pueden movilizar hacia el complejo judicial central Managua. Recordemos además que el 323 del Código Procesal Penal te habla que la sentencia se debe dictar tres días después de la celebración de la audiencia, es decir, de la última audiencia de juicio oral y público. Pero además se debe realizar en una audiencia, es decir, se debe de convocar a las partes para una audiencia de lectura de sentencia. Obviamente como estamos hablando de procesos en su mayoría que fueron dados de tramitación compleja, estos plazos se duplican y desde hace tres días se duplican hasta seis días. Sin embargo, lo que no se debería haber afectado es el principio de inmediación y obviamente el tema de la oralidad. Recordemos que muchas veces sus familiares aprovechan las audiencias también para poder tener un contacto con los propios presos políticos. Según el reporte del Comité Proliberación de los Presos Políticos, hasta el momento tienen contabilizados 400 procesos judiciales bajo la acusación de terrorismo. Para Noticias 12, Cristeli Jiménez.